No puedo decirte que te quiero Puedes sonar simple y lo que siento es algo mucho más Puede que no llegues a entenderme Pues el ritmo llega a tus oídos y vengas a mí Con toda una vida por delante Con todo un instante para estar junto a ti No puedo decirte lo que siento No quiero que pienses que no estoy aquí Puede que mi música te cuente Este sueño que no quiero dejar escapar jamás En un mundo lleno de injusticia Puede que por fin la suerte venga a sonreírme hoy Mi cabeza solo me da vueltas Con palabras quiero escribir que hay en mí Y no sé ordenar mi pensamiento Solo necesito que esto llegue a ti Puede que todo esto se termine Que algún día la felicidad se vuelva en dolor Pero sé que merecen la pena Si no de eso puedo perder todo lo que tengo La esperanza es lo que me da vida Es lo que me llena para poder seguir Y gracias a ti podré sonreír Y gracias a ti podré por fin ser feliz Y gracias a ti podré sonreírme hoy Y gracias a ti podré sonreírme hoy No puedo decirte que te quiero La esperanza es lo que siento Todo lo que siento es algo mucho más Puede que no llegues a entenderme O ese ritmo llega a tus oídos Y vengas a mí Con toda una vida por delante Con todo un instante para estar junto a ti Tengo que decirte lo que siento Solo necesito que yo estoy aquí Puede que mi música te cuente Este sueño que no quiero dejar escapar jamás En un mundo lleno de injusticia Puede que por fin la suerte venga a sonreírme hoy Mi cabeza solo me da vueltas Con palabras quiero escribir que hay en mí Y no sé ordenar mi pensamiento Solo necesito que esto llegue a ti Puede que todo esto se termine Y algún día la felicidad se vuelva en color Pero sé que merecen la pena Si no riesgo puedo perder todo lo que tengo hoy La esperanza es lo que me da vida Es lo que me llena para poder seguir Y gracias a ti podré sonreír Y gracias a ti podré por fin ser feliz